Así es mi compa, aquí puro modo guerra, modo guerra mi compa, si esa morra lo quiere y lo ama, mándenle a la verga compa, mándenle a la verga compa. Estamos viviendo en una época donde las mujeres quisieron ser tan, pero tan, pero tan libres, que el hombre dijo, ¿quieres ser libre? Pues órale. Y empezó a deslindarse el hombre de sus caballerosidades, de sus gestos, de sus atenciones, amabilidades. Entonces confundieron el feminismo tradicional, que es el que yo conozco a mi edad, con la desfachatez. Confundieron y empezaron a mezclar temas que ni al caso. Entonces eso es parte del sufrimiento de la mujer de hoy y se llama exceso de posesión. Yo te estoy diciendo a ti que te calles y tú te callas. Entre ti te jodete ni te. La masculinidad de muchos hombres se ha perdido. Pero no es raro eso porque veo muchas mujeres preguntando por qué ahora los hombres no quieren casarse, por qué no se quieren esforzar. Esta mujer que vemos aquí es un dolor de huevos. Y nadie en su sano juicio que se considere masculino va a estar con una mujer así. ¿Creen ustedes que esa mujer debió reaccionar así? Y dirigirse a él con esa falta de respeto, mayúscula, no. Pero si él reacciona negativamente y la agrede, entonces ya hay un problema. Porque todo el mundo está ahí en la brecha para condenar al hombre e inmediatamente falle. ¿Pero qué podemos decir de esta mujer aparentemente esquizofrénica? Porque cosas así ningún hombre la puede permitir. Pero no es solamente que el hombre la permita, sino que una mujer respetuosa jamás haría algo así. El hombre también es un ser humano de carne y hueso, el cual posee emociones. No como la de las mujeres, pero puede reaccionar de acorde a la actitud que tome el otro ser ante él. Seamos respetuosos de lado y lado, porque si no damos respeto no lo podemos exigir. Imaginemos este escenario donde ese hombre se levanta de ahí y la agrede, porque no solo es alzarle la voz. Vemos que tiene un mazo en la mano. O sea, si no te callas, te pego. ¿Qué pasa? Mi pregunta es, ¿piensa usted como hombre que puede permitir eso? ¿Piensa usted como mujer que eso está bien de parte de la dama? No, no lo está. Y cualquiera que lo piense está mal. Y es posible que esté viviendo una relación súper tóxica, la cual a futuro vaya a tener como resultado una desgracia. La mujer que entienda que puede faltarle respeto al hombre cuando ella quiera y actuar de esa manera, tiene que estar preparada para las consecuencias que posiblemente le conlleve ese tipo de actitud. No se justifica de ninguna manera que nadie tenga que agredir a nadie. Pero si no quieres ser agredido, no agredas primero. Si no lo sabías, ya lo sabes. Te lo dije otra vez. Señores, atento a este reality. Soy Iris, tengo 18 años y lo que más me gusta es gastar dinero. ¿Por qué habéis explotado? A mí sinceramente no me gusta la que son interesadas. Es que tabla de plancha yo tengo en casa. Vale, chicos, ahora os dejo que le hagáis una pregunta. Tú, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que te fijas de un chico? Me fijo en su estatus social, en de dónde viene. ¿Por qué explotas? Creo que sí es mucho la princesa, ¿eh? Yo tengo una familia humilde. Vale, bueno, ahora tú. Cuando vais a cenar con una chica, ¿quién paga? Yo pago. ¿Pagas tú todo? Sí. ¿Y tú? Yo siempre a medias, aquí igual de formación. ¿Por qué has explotado? Porque no me gusta ese tipo de hombre. Vale, pues chicos, nos queda un chico, así que ponernos aquí enfrente. ¿Qué puntuación le das a ella de 1 a 10? Un 9. ¿Por qué un 9? Estaba bastante bien, bien de altura. Me gusta. Vale, ¿y tú a él? Sí, un 8 o un 9. ¿Por qué? Me gustan sus ojos. Vale, ¿le quieres hacer una última pregunta a ella? ¿De qué trabajas? Yo ahora mismo estudio. Estudia. ¿Qué pasa? Que dice que gasta mucho, pero no trabaja de nada. Dago tendrá que ingresar. La reacción de este chico fue perfecta. Pero realmente, ¿por qué las mujeres hoy en día, mientras más agraciadas son, más se exigen? ¿Piensan que se merecen todo? Lo dejo a vuestro criterio. ¿Qué opinan? Tú no tienes un crush, es falta de información. O pregúntale, ¿qué piensa el feminismo? ¿Qué piensa de que el aborto esté despenalizado en Colombia hasta la semana 24 y que estamos luchando para que de hecho no tenga el límite de semanas? Pregúntale si él es de los que cree que la brecha salaria le es un mito. O si alguna vez ha preguntado en su trabajo si hay protocolos para atender y prevenir violencias basadas en género. Ponle a hablar de su sex, de su mamá, de su hermana. Indaga sobre qué piensa de los pelos en las axilas y de la sangre menstrual. Pregúntale sobre su consumo de páginas. Píllate que le sale en su lupita y en su for you page. ¿Puros culos y carros? ¿Será porque pronto no los ve tan diferentes? Ponlo a decir tres mujeres que admire aparte de su mamá y su abuela porque dieron todo por él. Reina, yo solo cumplo con avisarte. Mis hermanos, yo les diría las mismas preguntas de regreso, güey. Pero exactamente las mismas. ¿Qué opinas del feminismo? ¿Qué opinas de la brecha? ¿Qué opinas de este tipo de ideologías? ¿Qué opinas de ABC? ¿Cómo te llevas con tus papás? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de cosas te parece correcta subir a redes sociales? ¿Qué cosas no? ¿Apoya a E.Q. o apoyas a E.Q. ¿Qué opinas sobre las nuevas masculinidades? Esa es puta. Si no sabes de qué hablas, vamos. Observa, y es de lo importante, cómo se refiere a los hombres y cuál es su dinámica de socialización con los hombres. Y lo más importante, padrino, ¿tú qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas? ¿Qué sabes? ¿En qué le mueves? Esa es la más importante. ¿Qué? Y de entrada, padrino, si te topas a una chava que tenga ese tipo de conversación, aléjate, güey, aléjate. Te vas a hacer un gran paro, güey. Algo que sí me llamó mucho la atención y que es decepcionante, lo lamento mucho por el pueblo colombiano, es eso que dijo sobre el abo. Que ya estén hablando de 24 semanas o inclusive más, o sea, que ya pueda estar a una o dos o tres semanas de nacer y que lo estén considerando, ya se me hace otra cosa muy diferente. Imagínate una mujer que esté pensando que un bebé de 36, 37 o 38 semanas que podría sobrevivir afuera debería de no y que crean que está bien. Vuelvo a repetir, imagínense que alguien en su mente piense que de la semana 24 o más esto debería ser algo permitido, cabrón. Definitivamente no creo, güey, que quieras a una de esas mujeres en tu vida y mucho menos, güey, si lo que quieres es formar una familia y tener una relación de cierto tipo, ¿verdad? Una mujer que piense eso de la vida en esa etapa, en mi opinión, pues, es una red flag. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Cuál es la de ustedes? Pura vida, problema más. Muy atentos porque vais a flipar. ¿Y qué derecho, por ejemplo? Ahora, estamos aquí. Un derecho que haya perdido así el hombre... La presunción de inocencia. Algo tan... Eso, perdón, eso existe. ¿Sí? Sí. Si tú y yo somos pareja y tú llamas al 016 diciendo que yo te he agredido... Eres presuntamente... Eres presuntamente inocente pero te... No, 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 me llevan al calabozo. Sí, pues duermes ahí una noche por seguridad. No, claro, pero... Entonces, ¿dónde está la presunta...? Por seguridad eres presuntamente inocente pero duermes en el calabozo por seguridad. Entonces no eres presuntamente inocente, eres presuntamente culpable. Ahí precisamente deja de existir la presunción de inocencia. Porque de la misma manera, si yo hubiese llamado al 016 porque mi pareja mujer, o que se identifique como mujer, ya en estos tiempos ya nadie sabe, mi pareja no dormiría en el calabozo. ¿Por qué? ¿Por seguridad? No puedes decir públicamente que la presunción de inocencia en España no existe porque esto es falso. Si me llevan... Esto es falso. No, no, no. No puede decir públicamente que la presunción de inocencia no existe pero ella sí que puede decir lo que acaba de decir. Y se le da voz a este tipo de gente. La presunción de inocencia deja de existir para el hombre en cuanto se le considera culpable incluso antes de haber un proceso judicial. La presunción de inocencia deja de existir porque si al hombre la ley le aplica de una manera, a la mujer le debería de aplicar de la misma manera. Porque como bien defiende el feminismo, aquí lo que buscamos es la igualdad. Y aquí no la hay. Para pensar, señores, para pensar. Mucho que les pese a las feministas, los hombres son mucho más leales a sus esposas que las mujeres a sus maridos. Y la prueba está en redes sociales, que no vemos a hombres hablando mal sobre sus mujeres. Pero es muy frecuente ver a mujeres contando los trapos sucios, las intimidades, no del ex de su marido. Contando lo cansadas que están, lo hartas que están, lo que no hace su marido. Voy a poner un ejemplo. Hay muchos, pero este es un ejemplo muy exagerado. Diciendo que, vale, sí, el marido trabaja. Tiene un trabajo duro con horarios que apestan, pero es que solo trabaja. El resto del vídeo sale victimizándose, llorando, hablando de lo duro que es llevar a los niños al colegio, ir al supermercado, preparar la comida, recoger a los niños del colegio, prepararles para fútbol. Todo esto mientras dice que odia a su marido.